Oh, que a su hijo no es tan feo, hasta el final él se entregó. Oh, que a su hijo no es tan feo, hasta el final él se entregó. Con mi Jesús caminaré, porque el amor a mí le seguiré. De tal manera Dios me amó. Y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Y con toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque mi amor a mí le seguiré. ¿Dónde están Sonoma y un borra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sonoma y un borra del ayer? Sus palacios, sus maldades, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó.